Toque en una cumbia buena Pa' bailar cerquita del mar Quiero olvidar mis penas Y librarme de todo mal Toque en una cumbia buena Pa' bailar cerquita del mar Quiero olvidar mis penas Y librarme de todo mal La playa azul, aquel ayer Jamás te voy a poder olvidar Lo que sentí, tu dulce voz Un amor que no tuvo igual Como las olas del mar Nada ya me detendrá Te acordarás de mí No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue lo que fue, destino cruel, nuestro amor un enlace fugaz, felicidad. Yo te perdí, amargas lágrimas del cielo caen. Ay, no sé por qué, pero el amor me equivoqué. Ay, 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 ¿quién será de mí? Cumbia buena. Cerquita del mar. Ay, no sé por qué, pero el amor me equivoqué. Ay, no sé por qué, pero el amor me equivoqué. Ay, no sé por qué, pero el amor me equivoqué. Ay, no sé por qué, pero el amor me equivoqué. Ay, no sé por qué. Ay, no sé por qué.